Yo creo que la primera pregunta es muy buena porque me da la oportunidad de decir y de ratificar las palabras de Gaudito Martínez amigo de toda la vida pero yo, por los años que tengo, 86 una de las primeras casas que visitaba y que iba a tomar mi copa era el padre de Gaudito Martínez él era chico y con Carlos Tepelino que no quería pisar pero yo lo llevo igual y La Banca Yamandú Bermúdez un montón de amigos que vivían a la Cruz y la Cruz para mí representa mucho y fíjense que cuando él habla del Partido Colorado yo me acuerdo que las sillas que yo tenía en la Cruz me las petaba su padre quiere decir que hay una vieja amistad y esta acción del Frente Amplio no me llama la atención porque sé que las ideas, las ideologías van por un camino y nadie las va a abandonar la felicidad, la persona de bien esa no tiene límites ni partido tiene solamente un escudo que es el Uruguay que nos tiene que unir a todos los uruguayos cada día más y bueno cuando venga la próxima lesión seguramente en la tribuna con elegancia nos enfrentamos y al otro día tenemos que entrar a trabajar juntos porque de lo contrario no dejamos para atrás la historia y la historia siempre se repite y yo ya le puedo dar al lujo de decir que soy algo de la historia grande de Florida en política nunca tuve ningún enemigo tuve albanzarios ideológicos por eso es que cada día se me hace como obligación respetar aún más a pesar de los años que tengo querer a la gente y servir a la gente